Buenas tardes, obreros del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que deben un sueldo de 2.780 pesos protestaron hoy contra el alcalde municipal demandando aumento salarial. Otras de las principales informaciones sucedidas en San Francisco de Macorís es la denuncia que hacen alrededor de 50 familias las cuales en los próximos días serán desalojados de los terrenos supuestamente propiedad de la familia Martínez Pantaleón. Veamos. Todavía es la hora desde las 6 de la mañana que estamos acá no ha venido nadie. Pero a partir de las 10 nos retiraremos cada quien para el hogar. Mañana es día feriado que no se elabora, tampoco laboramos. Y si el síndico quiere, si él quiere, que haga lo que le parezca. ¡Buenos días! Eso lo ponen en el tribunal de tierra. Nosotros tenemos una audiencia para el día 11, que no sé por qué los jueces la propusieron para ese día, la de Reyn y Ezequiel Martínez también, quien le dio muerte a Jesús de Nazaret. Nosotros estamos con toda la ley, tenemos todos los documentos firmados y sellados por un alguacil como nos lo pidió el general Olivense Minaya, que nos dijo que le lleváramos estos documentos sellados y firmados por un alguacil. Nosotros hemos dado los pasos correspondientes. Ella salió por el canal 14 diciendo que ella nunca había recibido ninguna citación ni ninguna certificación del tribunal de tierra. Si un alguacil no ha entregado un documento, él no lo firma ni lo sella. Nosotros queremos que las autoridades correspondientes de San Francisco del Macorí tomen cartas en el asunto, que los comandantes de la plaza no se metan al medio como se metió de la Cruz Martínez. Que él por coger dos millones y medio, Anita Martínez Pantalejón, vino a las cuatro de la mañana ilegalmente a hacernos un desalojo, donde yo siempre le pedí que me diera la orden de desalojo, o aunque sea una certificación, aunque no fuera la original. Ale le dijo a ella también que pasara por allá y le llevara los documentos, que él mismo echaba el pleito. Nosotros no hemos quedado esperando de que ella se lo lleve y ustedes también. Muchas gracias. Mi nombre es Santo Paulino. ¡Bien! Que inclusive esa orden de los Martínez Pantalejón ha sido reiterada por el Procurador General de la República y actualmente tiene un oficio del Jefe de la Policía Nacional que ordena al General del Comando Regional Noreste a ejecutar sin demora el desalojo de esa propiedad. En los demás terrenos invadidos, existen una comunicación de parte del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que reitera las órdenes que hemos dado desde la Oficina del Abogado del Estado para ser desalojados. Por lo que solamente se está a la espera de que el General de la Policía disponga de la tropa necesaria para ejecutar ejecutar todos y cada una de las ocupaciones ilegales que existen en San Francisco de Manpolis. ¿De cuántas más o menos, de cuántas ocupaciones estamos hablando? Estamos hablando de 10 ocupaciones ilegales existentes en San Francisco de Manpolis que están desde La Piña de Jaya, Los Arroyos, Vista al Valle, la salida a Villatapia y los Rieles abajo. Los obreros de la Alcaldía local se mantuvieron paralizados y paralizadas las labores de recogida de basura durante toda la mañana de hoy y a la espera de que la Alcaldía dé respuesta a sus demandas. Es todo lo que tenemos hasta el momento desde San Francisco de Manpolis. Miguel Montilla les acompañó agradeciendo la colaboración del Canal 49.